Hola, soy el doctor Jesús Chicón, especialista en medicina estética y llevo más de 20 años trabajando en este sector. Quería presentaros una gama de productos que son maravillosos y tenéis que tenerlos en vuestras consultas para trabajar sobre todo los planos más superficiales de la piel. Es la gama Sela Rederm. Hay tres productos principalmente que son el Sela Rederm 1.1%, el Sela Rederm 1.8% y el Sela Rederm 2.2%. ¿Qué significa eso de 1.1%, etcétera? Es muy sencillo. La composición de estos productos, de los tres, es muy simple, a simple vista. Es ácido hialurónico no reticulado, lo cual nos permite trabajar en planos muy superficiales cuando hacemos mesoterapia, incluso dejando pápula. De hecho, es como hay que trabajar el producto, dejando pequeñas pápulas en el tejido. Insisto, ácido hialurónico de alto peso molecular no reticulado y ácido succínico. Es como la gran estrella. El ácido succínico es como la gasolina de nuestra célula, de tal manera que, cuando es introducido dentro del fibroblasto, favorece enormemente la síntesis de colágeno, ácido hialurónico, elastina, por parte del fibroblasto, mejorando muchísimo la superficie cutánea a través de un concepto que es la redermalización. Es la mejora del tejido aportándole ácido hialurónico de alto peso molecular que lo va a hidratar, va a hacer que tenga un aspecto más jovial a través de esa hidratación y va a dar muchísima luz y, además, va a mejorar muchísimo lo que son los componentes básicos de lo que es la piel, la dermis, la epidermis, a través del aporte de ese ácido succínico y la estimulación del fibroblasto. De esa manera obtendremos un tejido mucho más hidratado, mucho más rejuvenecido y, además, con unos resultados duraderos, realmente duraderos. La mesoterapia realmente es la técnica de elección a la hora de aplicar todos estos productos. De hecho, ha de ser una mesoterapia en planos muy superficiales, de tal manera que dejemos pequeñas pápulas en el tejido, porque esas pápulas tienen una función muy importante, sirven de reservorio para que se vaya liberando progresivamente el ácido subclínico y a la célula le vaya dando tiempo de metabolizarlo. Pero esto no quiere decir que sea comparable este tratamiento con una mesoterapia clásica, no tiene absolutamente nada que ver. Aquí estamos haciendo un trabajo realmente de bioestimulación y de redermalización del tejido con unos principios activos enormemente eficaces, no como otras mesoterapias que hacemos al uso, que son como más hidratantes y con unos resultados un poquito más fugaces y yo creo que menos intensos. Con esto no quiero desmerecer a las mesoterapias clásicas que lo hacemos habitualmente, pero yo diría que esto es un nivel más. Las zonas de aplicación, yo me atrevería a decir que es el cuerpo entero. Realmente siempre que haya una zona que esté un poquito desvitalizada, que esté un poquito seca, que tenga alguna mancha y demás, es una zona a priori donde se puede trabajar con los productos de la gama Sela Rederm. Sí que hay unas zonas como más específicas, como puede ser lógicamente toda la cara, concretamente la zona de la ojera que el resultado es fantástico, el cuello, el escote muy importante que a veces nos olvidamos de esas zonas que son fotoexpuestas pero son las grandes olvidadas, las manos, cara interna de los muslos, cara interna de los brazos, incluso compañeras me han comentado, yo no trabajo estética íntima pero que están obteniendo unos grandísimos resultados en estética íntima. Así que como decía, todo el cuerpo es susceptible de ser tratado con la gama Sela Rederm.